Te da muy loco que vos seguiste creciendo y de golpe te encontrás con la versión Skid de dos amigos. Sí, totalmente renovada. Y yo soy el mismo. Y no hablamos de Hub todavía que es impecable, ¿ok? Es un profesional con el que da gusto. Y estuve peleado o enojado hasta que le tuve que reconocer que después de 30 años me había olvidado porque me había enojado. Y eso pasó... Es un buen ejemplo para los argentinos de que no hay nada que no sea reconciliable en términos razonables. ¿Verdad? Así que por eso era barba.